Miren, lo que iba a plantear, vuelvo a los alcoholímetros. Este es un país en el cual, ayer hablábamos de 3.000 muertos más o menos por accidentes de tránsito, 80% en motores, aquí los patanistas andan drogados, yo no digo ni siquiera borracho. Yo he visto patanas y está pasando por aquí, por la John F. Kennedy, cuando yo vengo llegando, que tomo cualquiera de las vías transversales de John F. Kennedy, que me encuentro a veces con muchas patanas que vienen y utilizan para ir al Cibao, que andan sin camisa, carajitos de 19, 20 años. O una franela sin manga. Sin manga, pero que van a 80, 90, 100, 120 kilómetros por hora, cruzando esos semáforos en verde a veces, en rojo, no le importa, causa muchísimos accidentes de tránsito en las carreteras, pero el gran problema que va a enfrentar la DGC es el operativo para, viene en la noche, en el polígono central, azarar a todo el que ande por la calle parándolo por en lo que vuela un coso. Bueno, pero tienen que habilitar en el play, eh. No, yo no digo el play, yo lo que digo es el desenfoque, es continuar con las políticas públicas, que lo que buscan es joder a la gente que está en regla, la mayoría. Yo no estoy de acuerdo con la gente beba, pero este es un país en el cual, que bebe y maneje, pero este es un país en el cual aquí todavía hay negocios que son drive-thru de bebidas alcohólicas. Sí, sí, sí. Tú no sabes ni siquiera en ese capítulo, ese va el origen. Usted se va a coger por las ramas, a llenar papeles, a hacer unas comedias. Entonces, el Lourdes va a presentar un informe que fiscalizaron, no sé yo cuántos conductores en tal sitio y tanta gente detenida. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Poner cuatro, dígese, en la Lincoln con 27, cuatro más en la Churchill, donde están los barrios, los restaurantes por ahí, a parar a la gente con la prensa al lado para llenar titulares. Y no sé quién se está buscando un dinero con alcoholímetro, porque hay una empresa que lo está trayendo. Pero el problema real, real, donde se produce el 90% de los problemas, que yo no sé cuántos muertos al año hay por accidentes de tránsito que provoque el alcohol en el polímero central. Pero yo sé que no la mayoría. No, no, no. Pero necesitamos mucho de eso. Y yo repito, yo estoy en desacuerdo que el alcoholímetro se use, no como operativo, que sea parte de lo que utilizan los agentes para fiscalizar el tránsito, porque nadie debe tomar alcohol y menos intoxicado y tomar un volante. Eso es peligroso. Pero el problema no está ahí. El gran problema nuestro del tránsito no está ahí. Y como siempre, como decía ella en la DGC, que ellos, los motoristas le pasan como un enjambre por al frente, en rojo, en un semáforo, usted se va en su carro privado y le corretea atrás y le mandan a que lo detengan con un motor posiblemente en la próxima esquina. El problema real no lo atienden. Lo que hacen es otro tipo de enfoque que no resuelve el problema, pero sí afecta la vida de muchísimos ciudadanos, que nos afecta el tránsito. Pero bueno, ya ustedes saben, el viernes hay operativo, no salga de su casa, y usted no cree que lo estén jodiendo la paciencia. Desde las nueve de la noche. Desde las nueve, sí, porque ni siquiera es puntual. Es a las nueve de la noche, en cuatro esquinas de Ranzanto Domingo. Para eso, para buscar la forma de hacer show, que es lo que van a hacer, no otra cosa. Bueno, ayer citábamos de la cantidad de accidentes que se ha producido. Este año vamos a superar los años anteriores. Hemos estado sobre 2.000 personas muertas por accidentes de tránsito. Son los accidentes de tránsito la principal causa de muerte en la República. Más de 3.000 este año. Van hasta ahora. Este año vamos a... Y faltan los meses duros. Falta el mes de diciembre, que es el último mes, y es el mes en que más accidentes se reportan. Faltando el mes de diciembre, y vamos sobre 3.000 personas muertas, eso indica que estamos superando nuestro propio récord. Somos el país del mundo de mayor cantidad de muertos por accidentes de tránsito. Se cita un caso, un país donde vive 100.000 habitantes, que imagínese usted, nosotros tenemos aquí 11 millones de gente. Eso fue hace 3 o 4 años, que es un segundo, porque una gente se cayó en un motor, por un precipicio, en una islita donde viven 7 gente. Pero ya como no hemos vuelto a matar a nadie en esa isla, ya estamos primero. Somos el primer país del mundo en muerte por accidentes de tránsito. Es la principal causa de muerte de la República Dominicana. Ni siquiera el COVID no mató a tanta gente. Entonces, el reporte de ayer que traía la prensa y que nosotros comentamos, hablaba de que 8 de cada 10 son el resultado de motocicletas. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a establecer o vamos a restablecer los alcoholímetros? Bien, creo que es importante, creo que es una cuestión que debe operar en el polígono central, en las carreteras del país. No se debe conducir y manejar, es verdad. Ahora, ¿qué estamos haciendo para que los accidentes de tránsito se reduzcan para que mueran menos personas? Porque el tema central de aquí, la discusión, no es el que está en el polígono central, donde se va a montar el operativo. O sea, no es ahí donde se están reportando los accidentes de tránsito. Por eso digo, bueno, ¿qué sentido tiene? La gente cuando ve este tipo de decisión, de medidas como tan rara, ¿verdad? Tan estrambótica, en principio luce. La palabra estrambótica. La gente dice, ¿pero qué es lo que estamos haciendo? El problema es molestar a los ciudadanos. Es fuñir a la gente el problema. O sea, ahí digo yo la expresión que usaba Facundo Cabral contando la historia de cuando le presenta al presidente, a su mamá. Dice, el presidente, mire, yo, presidente, no quiero nada. Con que no me joda es suficiente. O sea, a la gente no se le puede molestar tanto. Y más en este momento. Y más en este momento. A la gente no se le puede molestar tanto. Al ciudadano usted no lo puede estar hostigando permanentemente. O sea, es una provocación. Por eso digo, la autoridad, la autoridad. Y yo creo que la autoridad tiene que ganarse el respeto permanentemente. Y hay que respetar la autoridad. Pero ese tipo de cosas, de la manera en que lo estamos planteando, no luce simpático. Oiga, es necesario, es conveniente. Pero hacerlo de esa manera, como tan selectivo, como el ciudadano lo que va a entender, lo que asume es, bueno, pero esto no es una gana de fatidiar al ciudadano, de molestar a los que transitan, a pesar de que todos estamos conscientes de que no se puede conducir y tomar alcohol. Eso no puede ser. Pero eso hay que establecer en un contexto general, en una medida que se aplique para todo el país, y uno ver lo que hace la autoridad para reducir la cantidad de accidentes que se están produciendo en motocicletas. Me consta, y he felicitado al director de la DGC, al general Osoria por esto, me consta que está desarrollando un programa sumamente interesante de dotación de cascos protectores para motocicletas, para motociclistas en diferentes puntos del país. Estuvo hace poco en San Juan. Me tocó gestionar un espacio en el ayuntamiento para que el operativo se montara, porque estaba ubicada una locación que no tenía la capacidad para albergar a la cantidad de personas que se iban a reunir allí, porque previo a eso se da una conferencia para hacer conciencia entre los que conducen o se transportan en motocicletas sobre la necesidad de llevar el casco protector. Eso se está haciendo, y qué bueno que se hace. Pero eso es una cosa. Y lo otro es tomar medidas que, vistas así, lucen como... sin mucho sentido. Mira... Oye, este dato, disculpe que te vaya del tema. Ayer, Copardón realizó una conferencia en la cual participó el Ministro del Trabajo y abordaron varios temas, entre ellos el tema de la reforma laboral, que lo podemos abordar más adelante. Pero me quiero quedar en este dato que da Laura Peña Izquierdo, que era presidenta de Copardón, que es la asociación, una de las asociaciones que es uno de los patronos, particularmente la que se sienta en el Consejo de Seguridad Social. Ella está hablando del alto nivel de sinistralidad que hay en el tránsito en el país. Y habla del dato, 65 muertes por cada 100.000 habitantes. Ese es el dato que establece World Statistics para colocar a la República Dominicana como número uno en el mundo. Voy a hacer primero un ejercicio de comparación. Aquí, cuando las picos de delincuencia estaban más altos, que estábamos alarmados todos, rondamos los 26, 25 muertes por cada 100.000 habitantes. Sí, sí. Y este país le ponía, pero era siempre en las encuestas el primer problema. Hoy sigue siendo un problema, el primero o el segundo, creo que ya es el segundo estable, luego del... Dani me corregirá que hace la encuesta, pero ya luego del tema del costo de la vida, ya es estabilizado como segundo lugar la seguridad ciudadana. La verdad es que la gente no tiene ahora mismo una percepción de inseguridad grande, pero la tiene. El problema del costo de la vida subió ahora sobre esto. Estuvo siempre 31, 32. Hace de media va a publicar ahora, próximamente, está en 40 y pico, 46, el costo de la vida del problema más importante. Y la delincuencia baja. Porque estamos en un momento, estamos en un piso así que no hay... Un pico por el asunto de la reforma. Claro, claro. Eso incide, eso incide muchísimo. Pero ahora mismo está, celebramos que estaba por debajo de 10 muertes por cada 100.000 habitantes. 9.2. Señores, por accidentes de tránsito, 65. Escandalosos. Eso es el triple de lo que peor tuvimos alguna vez en la delincuencia. Y aquí no estamos usando un alcoholímetro. Pero oye, el segundo dato. Dice Laura Peña Izquierda, dando el dato, hablando de la cantidad de accidentes laborales que están trabajando con el hidropril y tratar de reducirla. El 65% de los accidentes laborales que le restan días de trabajo al empleado, se producen en el trayecto del trabajo. Son accidentes de tránsito. Motoristas. Lo que sea, 65%. Dos terceras partes de los accidentes laborales en República Dominicana se puso en el camino. Es una barbaridad. Sí.